Números, números, todos son números, cuidado con los números, cuidado, había un número, los números te siguen, todo se reduce a números, no me sigas números, números, lo sabía, números, números, hay muchos números, pero no todos son malos, hay alguno bueno, ¿cuántos números sabes? Tú tienes un número que te persigue, tú no lo sabes, pero tienes un número que te persigue, a ver un momento, no, este no, mejor no lo veas, que no lo vea nadie, piensa en un número el que quieras, me da igual, puede ser pequeño, puede ser muy grande, me da igual, me da igual, Andrés, pon la mano, pon la mano, estoy seguro, Andrés, por primera vez, ¿qué número estabas pensando? El 8, el 8, el 8, Dios mío, el 8 girado es el infinito, estás loco, estás loco, ¿quieres tú mismo girar la calculadora y enseñarlo? ¿Es el 8? Ten cuidado, no la toques, ten cuidado, te persigue el 8, eso es muy mala señal, piensa en un número, pero más grande, de dos, tres cifras, pero no, espérate un momento, no se lo digas a nadie, espérate, vale, no se lo digas a nadie, pon la mano, espero que no se, espero fallar, porque si no, lo vas a pasar mal, ¿qué número? El 132, el 100, o sea, el 1, 3, 2, ese es, no, te persigue el 132, ¿quieres tú misma? Poco a poco gira, enséñalo, lo siento, dame un beso, porque es tú el último beso que das a un hombre, 8, qué número maldito tienes, no, no, tú no lo sabes, espérate, vamos a poner, espérate, espérate, lo siento, pero el número, el tuyo es de cuatro cifras, el tuyo es de cuatro cifras, ¿cuál crees que es? 2400, 2400, pues sí que es ese, o sea, a mí me sabe mal porque tú eres joven, si quieres girar, míralo, míralo y... 3. 7. 8.